Esto no es radio por 99.3 Bien, y en este martes conspirativo de hoy vamos a recordar un hecho para mí que tenía en ese tiempo 11 años fue una cosa nunca vista y quizás algo, parecía una película de terror en vivo, en televisión cuando el primero de marzo de 1993 un médico, que hasta ese momento no sabíamos que era un médico sino un hombre enmascarado con una careta de esas De carnaval Sí, que vendían para el carnaval, de la que usaban los niños prácticamente, de payaso irrumpió la sucursal de la Avenida Independencia con Socorro Sánchez del Banco del Progreso Este hombre intentaba hacer un asalto pero fue fallido en el sentido de que cuando ya él iba a salir del banco con el siguiente botín 3.000 pesos, un cheque de 10.000 pesos y dos anillos Pero claro, en 1993 Por favor, estamos hablando Un banco, con esa vuelta, pero un banco Sí, pero estamos hablando de hace casi 30 años, señores y decir que la careta, por ejemplo, Ariel supuestamente, él le dice a su hija ven acá, y esa careta y él se la lleva y la niña cuando está viendo lo que está pasando en televisión en Televisión Nacional dice, pero ese papi Esa es la careta Esa es la careta que yo tenía Y sabe que, en ese tiempo, yo si mal no recuerdo en el tripletazo el domingo antes habían dado una película De asalto a un banco De asalto a un banco con caretas de payaso Increíble Ay, lo que se que leí la pericia de los surfers Muy dura Algo muy importante que dijo Ariel En principio no se sabía que el señor era un doctor No Cirujano Así es El señor Cristóbal Payano En 1993 Según decían él llevaba una vida muy bohemia Sí, supuestamente él estaba había una chica que lo tenía Siempre una mujer atrás Incluso la amante estaba fuera del banco Estaba fuera del banco Desde Adán y Eva la mujer empezó Siempre la mujer No, mi amor y ustedes se dejaron llevar Y ustedes se dejaron llevar El pecado entró a la humanidad por la mujer Siempre una mujer atrás Y ustedes recibieron el pecado porque le dio la gana Con los brazos abiertos Ernesto, mira Con los brazos abiertos nos cogemos el pecado Dámelo, el pecado Tú llégate de Colombia Vamos a dejarlo así Sí, está bien Te lo mereces No cambiemos el tema Por favor, Ariel, mira Lo que dices es un suceso terrible que consternó toda una nación porque además ver aquello o sea, ni una serie de Netflix lo que estaba pasando pero además ver como la comunicación antes lo que significaba el heroísmo Los influencers de antes Exacto Corporan Freddy Verasgoico Don Uchilora Obviamente que luego Que fue mediador Llegó Pero todos fueron mediadores Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer la gerente del banco Freddy Verasgoico Sí, Freddy Ah, porque entonces había una toma de rehenes Que se ofreció La toma de rehenes Los primeros El primero en ofrecerse Fue Freddy Francisco José Alnaiz Ah, sí El obispo auxiliar Pero Ariel Si ustedes buscan los videos Corporan está Claro, junto con Corporan Exacto Junto con el obispo Mire, porque ahí pasaron cosas chistosas alrededor de una tragedia O sea, estamos hablando que Corporan le está diciendo Mire, que vayamos nosotros pero él lo prefiere a usted Señores, todo eso pasaba ahí que parecía una comedia frente a una situación Una trágica comedia Tan difícil, exactamente Y a la gente que se Terminó con una tragedia Exacto Y a la gente que se llamó Que dijeron No, yo Yo no voy para allá Porque al cardenal lo llamaron Al que se llamó en principio fue al cardenal Y el cardenal dijo Yo, yo no voy para allá Brito, y tenemos que decir que Joaquín Balaguer Que era el presidente de la república Tenemos que mencionar que todo se manejó de manera distinta porque Joaquín Balaguer Accedió a todo Era el que decía Balaguer incluso le firmó un salvoconducto Sí, yo solo sabe Para que se vayan Para que se vayan Para que se vayan a matar Era como para que te pusieran alarma Porque en ese momento tú vas a hacer esa pistola y te van a acribillar a tiro Entrégate mismo que no te va a pasar nada Exacto Ven, está firmado por el presidente Era para garantizarle la vida Ningún policía se va a traer a tocarte Y pasó un evento que nunca ha pasado creo que después de ahí en la televisión nacional donde Freddy Veras Goico en punto final en vivo habla con la rehén Con la gerente Ah, que está con el rehén en el banco Sí Pero esa mujer Y el tipo ella está hablando con él y el tipo comienza a torturarla Ajá Con un cuchillo en la espalda No era un cuchillo era lo que usaban los Un bisturí Un bisturí Exacto, por atrás Ella le decía Señor, no, por favor Ay, me está cortando O sea, escuchar a aquella mujer tan estoica Es una cosa impresionante porque él empezó a cortarle la espalda Vamos a hablar entonces de las teorías conspirativas respecto a esto que ocurrió Primero Hay quienes dicen que él estaba fuera de sí estaba fuera de sus cabales Porque una persona podía desesperarse al punto de llegar a un banco y tratar de asaltarlo Pero ya hacer las cosas que él hizo mientras él estaba ahí dentro ya era mayor Pero lo principal y es donde yo quiero entrar Es cierto que en República Dominicana hay una regla no escrita una ley no escrita que aquel que atraca un banco no debe sobrevivir Pero eso se sabe, hermano Me me ha dado el dinero Mira ¿Eso qué pasa? Aquí hay dos cosas que gracias a Dios Gracias al Señor Gracias a Dios la autoridad ha podido implantar Los secuestros uno sale vivo no se paga recate Menos los que se hacen en Punta Cana Bueno, bueno Los secuestros de narco eso sí pero secuestros de gente serio no se pagan recate y lo atraco a bancos y lo atraco a bancos o empresas empresas reconocidas o vamos a decirlo claro a grupos empresarios ricos se pagan con un banco Las únicas empresas en toda sociedad capitalista que no pueden ser tocadas son las vinculadas al sector financiero ¿No pueden ser tocadas? En ningún país ¿Ustedes sabían que supuestamente la esposa de él trabajaba en el banco? Exacto, sí La esposa de él trabajaba en el banco No la amante No su esposa La amante estaba afuera Ah, por la amante guapa Fuera de la sucursal Sí O sea que El tipo tenía problemas y dinero El tema El tipo tenía unas deudas y una vaina No dos mujeres no lo aguanta a nadie Y el tema era que señores El tema era también que él afuera estaba la amante porque se llamó a todo el mundo para tratar de negociar Hay que ser honestos con la historia que se vivió en ese día Se trató de que eso no terminara como una tragedia Se trató bajo todas las condiciones Por eso vino que en tiempos de hoy ¿Quiénes fueran los comunicadores que hubiese llamado por ejemplo Santiago Matías Y hubiesen dicho que era Sonido, ¿verdad? Se apareció por sonido Señores, esa gente fueron para allá Con cámaras en vivo Es verdad Uchi Lora Freddy Corporan Corporan era el síndico Con sus cámaras en vivo Encendidas Y por eso Él no fue como comunicador era el síndico Todavía el sol de hoy No tenemos buenos negociadores Desde mi punto de vista Porque yo veo Que todos los problemas En los que hay Una persona Atrincherada Terminan matando Al atrincherado No hay buenos negociadores Pero en ese tiempo ¿Quiénes eran los negociadores? La gente Que la sociedad Entendía Como creíble Que tiene credibilidad El gran enigma De este caso Fue En la resolución Cuando ya Salen fuera Con Celeste Paulino Claro 28 años Celeste Paulino Que se iba a casar En esos días Ella murió Lamentablemente Por un disparo ¿Y de qué? Pero la teoría Que todavía El sol de hoy Todavía tiene Ideas encontradas Es que La mató El cirujano O la mató Un francotirador Yo pienso Y Por eso Quería que Casal Opinar en este punto Porque es un tema De balística Algunos dicen Que si hubiese sido El cirujano Ella debería tener Una corona de pólvora Alrededor O de este lado Del balazo Y eso Se dice que no la tenía Pero Uchilora Que es la persona Que más Datos Ha recolectado Sobre ese tema Que escribió un libro Fuga o muerte Dice que no Que fue El médico Que la mató Pero camarógrafos Que estaban ahí Pero por ejemplo Ramón Carmona Que era un camarógrafo Que si Experto Que había estado En muchos golpes De estado Y en guerrillas Dijo que Trabajaba para Televisa Según lo que él vio La policía Bueno Ramón Carmona Vio Como Porque Ramón Carmona Estaba aquí Para lo de Haití Cuando teníamos Lo de La intervención Haití Y eso Y él Casualmente Estaba aquí Y presenció eso Se encontró con este Fago Se encontró con esto Dos por uno Dijo Esto no va a terminar bien Dame a grabar Porque aquí hay demasiada gente Mandando De que incluso Se dice Yo no estoy Seguro si es así Pero según escuché Este caso Del Asalto a Blanco Progreso Se enseña En muchas universidades Para que no se haga eso De cómo no se hace De cómo no se trabaja Lo que no hace De cómo no se hace Qué vergüenza Cómo no se trabaja En un caso así Entonces También reconocer Que fue la primera vez Que se daba una situación Como esa Claro No se estaba preparado Nadie estaba preparado Para eso Aquí Nunca se había escuchado Hablando de Franco Tirador Pero en el 2022 No estamos preparados Tampoco Eso pasó en el 94 Pero el caso es Ahí te voy a dar un dato Sí, por ejemplo El caso es que Que intentó hacer la policía Hacer una autopsia Pero la familia de Celeste Se negó Pues ya estaba enterrada Esa es una exhumación Ellos no querían Pero lo que decías De la teoría del disparo En el 93 Aquí hay Se establece Bueno, en el 93 Todavía ni siquiera Estaba instaurado De manera oficial Operaba ya Como una unidad Antiterrorista Que se maneja En ese tipo de casos Que son los que tienen acceso A francotiradores directos O sea, para situaciones Como esa Toma de RN Active shooter Tirador activo Toma de lugares vulnerables Como escuelas Hospitales Imagínate así Aquí no había eso Aquí estaba Estaba La UDI La terrorista Estaba El primero En mi terreno de defensa Reísimo Y en una unidad Que es menos de 12 hombres Que son cuerpos tácticos En ese tiempo Estaban ni entrenados Bien los cimarrones Ni nada de eso Pero No es posible Digo yo Mi humilde opinión De que un francotirador En ese tiempo Tuviese La capacidad De poder Alcanzar Un disparo Tan limpio O tan cerca A esa señora Cuando aquí Ahora Ahora En el 2022 Ahora O no Ahora Es que por primera vez Estamos teniendo Un entrenamiento táctico De francotiradores Por el cuerpo De unidad Antiterrorista De Brasil Lo que estamos diciendo Es que el francotirador Intentó tirarle Al atracador Y falló Pero déjeme decirles algo Esto es lo que estamos tratando de decir Chicos Oigan lo que pasa El que mató Los dos Que le tiró A los dos atracadores Que lo acertaron En su casa Ahí en los minas Que es el abuelo De mi hija Para que ustedes sepan Él agarró así Es el ranger Y él se paró así Mira Pum Pum Y ese no es de ahora Ese no lo enteraron Ese no lo enteraron Los gringos Si ves el video Y ven el movimiento Del cuerpo Te podrás dar cuenta De donde sale el disparo Ellos están parados Frente al banco Y ellos tienen Un francotirador Del lado derecho Aquí Como si fueras De un balcón La gerente Escuchen bien Que ese francotirador Es el coronel Durán Campeón de tiro Pero de pistola De arma corta Pero Tolentino La gerente Recibe un disparo Ella recibe varios disparos Uno en el brazo En el seno Ella no se da cuenta Hasta que el asaltante Se apoya de ella Y es que ella hace Que le duele Después es que ella Se da cuenta Que ella Le dispararon Entonces El movimiento del cuerpo Es que El asaltante Se cae Porque él estaba Amarrado Con sogas Estaban los tres Amarrados a la cintura Él amarró A la gerente Y amarró A Celeste Estaban así Él se cae Y por él caerse Es que él se lleva El cuerpo De Celeste Para atrás Pero el movimiento Es que si tú Me da un disparo Porque él se está Cayendo de este lado Se supone Que tiene que ser así Celeste se cae Hacia atrás Eso es súper fácil Determinar Los impactos de balas Tienen Vean el video Tienen proliferación Y más que en ese tiempo No había de quejar Los points Como son baladoras Pues en blanco Son balas especiales Ese tiempo Era municiones activas Normales Y qué pasa Cuando tú disparas A un rango específico Por ejemplo Yo estoy con unos 9 milímetros El punto de entrada Y el punto de salida Usualmente tiene Una proliferación Que es distinta Dígase Si yo te tiro Un tiro en el hombro De frente La entrada es pequeñita Pero la salida Se hace ancha Ok O sea que si te tiro De espalda La entrada Del tiro de espalda Es pequeña Pero aquí la salida es ancha Y por eso tú haces Lo que es Como tú Me dice ahorita Lo que es El rastreo de pólvora Y te puede terminar Por donde entra Y por donde sale Hoy en día es muy difícil Porque ahora hay Con balas La bala no te sale Te entra Te rebota Te mata por dentro Pero en esos tipos de tiros Y más con un arma larga Que usualmente Esos que eran En el 93 Tenían un Amtrio No eran barres Es un Amtrio Un timer O sea Rifle No No obsoleto Pero rifles Que son Muy Con un recoil Muy difícil Que para tú Tira en la distancia Eso El golpe de tiro Es muy fuerte O sea que si te daba Un tiro de frente Tú ibas a caer Para atrás Como una vejiga O sea Un tiro de refracotirador De frente En ese tiempo Con un recoil De esos Te daba Y tú caías Para atrás Relajando O sea Y si te disparan Ahora con 9 milímetros De espalda Ahí mismo Te pueden matar Como tú dices No lo siento Pero ¿Qué balas fue también? Porque Si no hicieron autopsia Dice No, no Como dice señores El periodismo Ahí Hizo un papel Pues totalmente increíble Porque como Estamos Es un atraso Que no Que nunca se Nunca se perdió La señal O sea que Era de tu En la cámara Señores En ese tiempo En ese tiempo El doctor El mago de Freddy Veragoy Con el doctor Máximo Máximo Le dijo a Freddy Porque Freddy Quería Pero el periodismo Señor Hizo un papel Sumamente Sumamente importante Freddy Se ofreció A intercambiarse Él Máximo Que dice Que no lo haga Por los El destino Hubiese sido diferente Si Freddy Hubiese entrado ahí Porque Freddy Sabía Porque quería entrar Pero bueno Freddy podía estar malo Al tipo No, no Que Freddy Tenía entrenamiento Militar Pero que podía ser Un más trágico Que también Freddy sabía Perfectamente Que él era En ese momento La persona Con más credibilidad Que tenía El país El influencer Má grande Resulta Resulta que Como Lo está explicando Casals Y tenemos que llegar Al punto De las teorías Respecto a Quién le disparó A ella Que vale La mató Porque Si Puede dejarte Un halo De De pólvora Una quemadura Si es a quemarropa Pero es a quemarropa Pegada El arma Del cuerpo Si no está pegada El arma Del cuerpo Lo que te puede quedar Es resto de pólvora Alrededor Pero si Como dice Casals La entrada Pequeñita La salida Grande Dependiendo también Del tipo de arma Ahora Hasta en los tiempos Del viejo oeste Tú tenías Personas Que con una bala Muy poco precisa Te volaban un sombrero Lo que aparece En las películas No es mentira Gente con balas Con pistolas Muy imprecisas Que tenían Una puntería Que parecía Que eso Era casi ¿Qué pasa? En ese tiempo Si también considero Que con las armas Que habían Habían personas Que tenían Una excelente puntería Pero al todo esto La teoría Es una u otra La mató La bala De un francotirador Por error Que intentaba Darle al asaltante O la mató La bala De un francotirador Que la quería Matar a ella ¿Fue accidental O no fue accidental? Porque ahí es donde Está la teoría Porque se habla De una posible relación O de una posible relación Que no llegó Entre Esas dos personas Se habla de que Se aprovechó El incidente Para Despachar Si ya él se iba Digo yo como dice Si ya Él se iba Con los RGN Para el vehículo Hubiese sido una tontería Que él matara Lo que pasa es que Se entraron Porque ya él se iba Primero tenemos que ver Cuántas personas Estaban armadas Fuera del banco Eran más de cinco Y él te dijo Algo importante ahorita Mucha gente mandando Sí Gente mandando aquí Tírale tú Cuando no hay coordinación Por eso En el ejercicio militar No había protocolo Hay jerarquía Por eso la jerarquía Es tan importante La subordinación Es tan importante ¿Para qué? Para que se actúa Como un cuerpo Cuando la cabeza Es ese El brazo El brazo No puede decir No Yo voy para a la izquierda Yo voy para al lado Esa es Esa es la coordinación Que tú no sabes Te vas a dar hasta tú mismo En friendly fire O sea que Tanta gente mandando Un loco de su capitán Tírale ahora tú Sin preguntarle El general El otro No, no le tire Se da la situación Y que se han dado Después de eso Se han dado después de eso Recuerden el secuestro De este muchacho De este muchacho Que San Francisco Y Macorís Que a uno Un coronel Lo mandó a disparar El general dijo Que no Lo mataron Después del otro Hay cosas que se dan así Pero Donde hay tantos Capitanes Y no hay marineros Hay problemas Ese acontecimiento Ariel Creo que junto A Llenas Aibar También ya lo analizamos Marcaron al país Marcaron la sociedad Y la transformaron A partir de ahí Y por eso lo decía Cuando Pedro hablaba No podíamos tener protocolos Nunca había sucedido A partir de ahí Se cambian Y si lo unimos Con lo de Llenas Aibar Se puede decir Que del 93 al 98 La sociedad dominicana A partir de ahí Es otra O sea Algo como esto En ese momento Era inconcebible Igualito que con Aibar Lamentablemente Dos tragedias Que marcaron al país Y lo cambiaron Ahora Vuelvo al tema De la conspiración ¿Por qué el elemento Sentimental? Cuando se habla De una tragedia En donde un hombre Y una mujer Participa Casi siempre Porque mira Celeste Era una chica 28 años Se iba a casar Sí Muy bonita Sí Exacto Una chica muy atractiva Que tenía ya cuatro años Más de cuatro años Trabajando con esa gerente O sea Que estaba educada Por esa gerente del banco Para poder sobrellevar Cualquier tipo de temas Dentro del banco No dudo Que alguien Haya querido estar con ella No dudo A nivel conspiranoico No dudo que Alguien de poder Claro Siempre es así Le dijo que no Se va a casar Exactamente Ah espérate Eso le agregó un elemento Y también Pudo haberse aprovechado Lo que quiero es Aquí me dieron preso Un piloto Por eso Todos puedan ver El video Y se den cuenta Del movimiento Del lenguaje corporal De Celeste Y puedan ver Si efectivamente El disparo De donde pudo haber venido Y a quienes les interese Pero supuestamente Tú lo dijiste Pero recordarlo Fuga o muerte Que era el lema De la asaltante De Don Uchi Lora Lo pueden encontrar Sí Y decir Y decir Ariel Que la familia de Don Uchi No sabía absolutamente nada Sus hijos estaban durmiendo Su familia estaba durmiendo Y de repente Prenden el televisor Y ven a su papá En esta situación O sea Don Uchi salió de su casa Sin decir absolutamente nada Hay una canción Que muchas personas En medio de las teorías De conspiración La vinculan a este hecho Que es una canción De Rubén Blades Adán García Que dice Para que ustedes sepan Que él es El último día De Adán García Lo halló Como todos los otros De su pasado Soñando pegarle Al loto En la lotería Es como Una canción De un señor También Que sumido En las deudas Y la pobreza Luego de una discusión Con su mujer Decide ir al banco Y robarlo Y es asesinado Saliendo del banco Con la pistola de agua De su hijo Que fue con lo que intentó Hacer el robo Esta canción No tiene nada que ver Con el hecho Porque la canción Salió En el álbum En 1992 Un año antes Del hecho Pero Si mucha gente dice Que es el retrato El retrato De lo que vive Una persona Clase media Que finalmente Enloquece Que finalmente Decide Cometer una locura Como robar un banco Porque El robo De un banco Es el crimen Con menos tasa De éxito Claro De hecho En República Dominicana Él tiene 100% Tasa de captura Y de muerte Incluso O sea 100% Tasa de muerte Aquí no hay Una sola persona Presa por robo de banco Una no hay Bueno Ramoncito Todos están muertos Ok vamos a cambiarlo Asalto humano Pero decir Ariel Que todas estas personas Tienen familia Tanto el médico asaltante Tanto Celeste Tanto la gerente Que murió recientemente Y ella dijo Que fue herida también No 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 Como seis disparos Y sobrevivió Entre el seno Sí Y sobrevivió Y ella no podía mover bien la mano O sea Todavía Y les digo algo Ella dijo que hasta Sus últimos días Siempre pensaba en Celeste Siempre estaba en su memoria Porque ellas Atravesaron todo esto Si ven el video Verán que ellas están Como ya Anestesiadas Porque después que pasan Cinco, seis, ocho Diez horas Ya tú estás casi Acostumbrado Drenado Él también prendió fuego Dentro del banco Él había rociado gasolina Gasolina E incluso hubo un momento Cuando ella llamó a Freddy Que le dijo Bueno lo próximo Que él quiere hacer Es poner a una Porque él había bajado Las cortinas Poner a una De las que estaban ahí Porque muy inteligente El tipo Cuando él entró A sucursal Él sacó a todos los hombres Claro Para que no nos ataquen Él sacó a todos los hombres Y a una embarazada Que había Y se quedó con cinco mujeres Ahí Y él quería poner a una Para darle un balazo Y que todo el mundo Lo viera Sí Y ella lo narró Que estamos en serio No estamos relajando Pero la verdad Que es muy doloroso Me imagino Para todas las familias Era un criminal Desde sus adentros Que todavía No había ejecutado Un psicópata O estaba loco Un psicópata Porque cómo hablar De que un médico Una persona Que se forma Para salvar vidas Toma la disposición De hasta intentar Asesinar a una persona Enfrente a todo el mundo Si un estresor Puede llevar A una persona Buena y profesional A una situación Como esta Algo se quebró En esa cabeza Para los jóvenes Que no conocen Este hecho Fuga o muerte Y hay un amigo mío Que está produciendo Una película Que va a salir pronto Sobre ese hecho ¡Suscríbete!